Messi es el hombre más guapo del mundo C5N Música Internacional Porque hoy estamos con Mau y Ricky Hola, bienvenidos Pará, ustedes cuando la están pasando bien Hacen a su público decir algo Sí La estamos pasando de puta madre ¿Cómo están viviendo el lanzamiento de Hotel Caracas? De puta madre Muy bien No, la verdad es que ha sido el lanzamiento Más espectacular que hemos tenido en nuestra carrera hasta ahora Porque no podemos estar más orgullosos de las canciones Más orgullosos de los comentarios que hemos recibido de parte de la gente ¿Cómo es volver con Hotel Caracas a la infancia? Fue muy lindo, te digo Yo creo que todo el viaje a Venezuela Todo lo que vivimos, lo que sanamos Gracias a ese viaje Le agradezco mucho a este disco Por permitirnos vivir eso Poder reconectar no solo con la tierra Sino con nuestra gente Es algo muy lindo Cuando uno migra Como que vuelves al lugar Y no es el mismo lugar que dejaste Entonces te sientes un poco ajeno Es difícil eso Mucha gente que también tuvo que irse de Venezuela O de cualquier otro país Capaz y con ciertos dolores O rencores O molestias O qué sé yo Y con mucha razón Pero Claro Cuando va pasando el tiempo Llegas, conectas y dices Es que va más allá del restaurante O va más allá de la esquina de mi casa De donde Es como te sientes estando en el lugar Y como vibras Tú estando en el lugar de donde perteneces Hoy me siento David Beckham Porque me quiero cuidar Una canción en House Una canción que se llama David Beckham Que habla de Como de la seguridad Y de sentirse Tu máximo potencial Y tu máxima versión Para salir a atacar la noche O el día ¿Alguna vez lo conocieron a Beckham? Sí ¿Es copado? Es Ricky dijo Es muy guapo y muy copado Sí Ambas cosas ¿Y a Messi lo conocen? Sí, también Es muy guapo y muy copado Es muy guapo y muy copado Y lo amo con toda la fuerza de misión O sea Messi Con el balón O sea Messi es el hombre más guapo del mundo Tipo bello Tipo talentoso Y es muy humilde y amable Lo cual hace que también uno Se Lo admira aún más Bueno Yo me acuerdo la primera vez Que compartí con él Que lo abracé y le dije Te amo, te amo, te amo Sin vergüenza Porque es que Es imposible que alguien no se emocione Frente al mejor de todos los tiempos Y más si eres fanático de la selección Desde siempre Me encanta decirle que lo admiro un montón Hablando de argentinos En el River de María Becerra María se emocionó Yo percibí eso Para esta canción Quiero mandarle un beso enorme A mis amigos Mau y Ricky Que los amo con todo mi corazón Si, vi el de mal acostumbrado Y yo la verdad es que Me hizo aún más triste De no haber podido ir Porque intentamos mucho Ir a los Rivers Ella ha sido Ella es como nuestra hermana Entonces Poder ser parte de esos momentos De nuestra familia Y nuestros hermanos y amigos Es lo más hermoso que nos da Esto Y ella es una tipa De las más reales De toda la industria Diría yo Cuidado y no la más Su papá Con el Hotel Caracas ¿Es muy comprometido Con el trabajo de ustedes? ¿Los está pispeando todo el tiempo Como dicen aquí? ¿O no deja ser? Sí, obvio Nos deja ser Pero lo pispea como fan Como somos nosotros también De él No es como por Vigilar tal vaina A ver, tengo 33 años ¿No? Pero sin lugar a dudas Como fanático Y admirador Cerquita Y obviamente su consejo A pie del cañón siempre Pero dejándonos A nosotros vivir Y contar nuestra propia historia Sin duda ¿Qué tantos saben de Argentina? Sé que saben mucho 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 Pero por las dudas ¿En qué intercepción De las avenidas Está ubicada el obelisco? Ah, mira La 9 de julio Y corrientes Bien Ok Toma 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 ¿Qué significa Dicharachero? Dicharachero No tengo ni la más mínima idea Pero voy a inventármelo ¿Ok? Dicharachero es cuando uno Se las cosas Como así Sí, a los coñazos Ponte Ok No, dicharachero es una persona Como muy extrovertida Como tú ¿No? Sí, yo te digo ¿Con quién Dejo a la Bendy? ¿De quién estoy hablando? ¿La Bendy? Ah, la bendición Claro ¿Con quién dejo a la Bendy? Sí, el bebé ¿Quién es el más Chamullero de los dos? Ricky yo creo Sí ¿Por qué? Chamullero es así como Coqueto Coqueto habla así Ricky Como el aviero Sí Pero últimamente Mau O sea, un tipo que Se le dan las palabras fáciles Un tipo que de repente está así Y de repente dice Hola ¿Cómo? ¿Cómo? Hola Hola, ¿qué duda? Mau, Mau Yo creo que puede ser El bigote de Mau Que Mau está Se le ha traído una seguridad A Mau que anda Cuando anda por ahí ¿Qué es el hecho de ser papá? Eso a mí me da como No, el bigote Como una seguridad cool ¿No es verdad? ¿Cómo estás mi amor? ¿Bien? ¿Bien? Como si yo andara por la vida Coqueteándole a la vida Yo ando por la vida Coqueteando, la verdad Y mi esposa anda por la vida Coqueteando O sea, coquetear es Hay malas famas Tiene la palabra coquetear Coquetear no es Necesariamente Concretar nada Coquetear es Cuando tienes una Conversación Ah, sí Ay, qué tal Qué bueno verte, mi amor Tal Más de una persona Yo me acuerdo Más de una persona me ha dicho Ay, tu mujer no se molesta Que le digas mi amor a alguien El tema mi amor Decir todo el tipo Como mi amor atrae problemas Sí A mí no me ha atraído ninguno todavía Los venezolanos Los venezolanos también somos muy Como Es como una vaina de cariñoso O sea, es como muy ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás mi rey? ¿Cómo estás papito? El venezolano es coqueteo Quiero tatuarme este momento Para que no se me olvide Bueno chicos, muchísimas gracias Así, corazón Hola, hola ¿Cómo están? Somos Mau y Ricky Los invitamos a que escuchen Nuestro nuevo álbum Hotel Caracas Que ya está disponible En todos lados El venezolano es coqueteo El venezolano es coqueteo El venezolano es coqueteo El venezolano es coqueteo